BMW sigue ampliando su portafolio de autos eléctricos en nuestro país y esta vez el turno es para conocer el nuevo i4, un automóvil de corte coupé de cuatro puertas con un estilo muy deportivo. Este llamativo modelo está montado sobre la plataforma del Serie 4 que ya conocemos pero ahora monta la quinta generación de la tecnología eDrive en su tren motriz 100% eléctrico. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo BMW i4 en su versión eDrive 40M Sport con motor eléctrico ubicado en el eje trasero el cual produce 340 caballos de potencia y 430 Nm de torque acoplado a una batería de 80.7 kWh ofreciendo una autonomía de hasta 585 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP. En el exterior estéticamente en el BMW i4 también vemos la corriente diseño de la marca alemana con una silueta tipo coupé muy atractiva la cual se destaca por el largo capó y una caída suave del techo en la parte de atrás. Esta versión eDrive 40M Sport que tengo a prueba podríamos decir que es la intermedia en términos de rendimiento pero la cual equipa varios detalles estéticos y algunos ajustes técnicos que le dan ese toque deportivo característico de los BMW. Visto de frente de su sello de identidad es la polémica parrilla simulada de gran tamaño recordemos que este auto es 100% eléctrico viene realmente carenada con un borde azul lo mismo que el emblema de BMW y se parece mucho a sus hermanos el serie 3 y el serie 4. En la parte de abajo cuenta con unas entradas de aire para refrigerar algunos componentes de la parte mecánica y como siempre los BMW también los vamos a identificar fácilmente por el diseño de los faros en este caso con la nueva firma luminosa que por supuesto es en led. Y no sobra mencionar que gracias al paquete M Sport el parachoque se ve más deportivo con estas entradas de aire o air curtains de forma vertical que ayudan a que este auto ofrezca un coeficiente aerodinámico de tan solo 0.24 CX y prácticamente pues no parezca un auto eléctrico solo por algunos detalles en azul que delatan su origen electrificado. Visto de lado este modelo lo vamos a identificar por el diseño de las salidas de aire en este lugar muy deportivas que son funcionales por las manijas que van al ras de la carrocería además por que este modelo pues no cuenta con marcos en las ventanas eso también le da un toque muy deportivo y por el típico diseño Hoffmeister King en la parte de atrás que es el diseño de esta parte de la ventana. En este lugar se encuentra el puerto de carga y hay un detalle muy interesante que les conté en un principio es que miren la cola es caída atrás por eso se llama coupé de cuatro puertas pero además miren al abrir la compuerta el panorámico se va con la misma puerta eso también se llama carrocería tipo liftback además de esto hay que destacar que el paquete m sport incluye unos espectaculares rines bitono de 19 pulgadas muy deportivos y un dato también muy interesante es que las llantas calzan medidas diferentes las traseras son más anchas para mejorar el manejo siendo entonces 2 45 40 r 19 para el eje delantero y en medidas 2 55 40 r 19 para el eje trasero ya en la parte de atrás el i4 cuenta con discreto spoiler en la cola del baúl que nace de los pliegues laterales junto con los stops en led de forma horizontal prácticamente iguales al serie 4 mientras que en el parachoques integra los reflectivos a los lados además del difusor en color gris oscuro brillante que reafirma su carácter deportivo ahora una vez abrimos la compuerta que lo vamos a hacer desde la llave por medio de la función de manos libres o con un botón en este lugar nos da acceso a un muy buen espacio de 470 litros de capacidad eso es el espacio de una subí compacto incluso lo podemos ampliar hasta 1290 litros si plegamos las sillas traseras en proporción 40 20 40 eso quiere decir que podemos llevar personas y objetos largos en la mitad en eeuu y europa eso se usa para llevar los esquís además cuenta con ganchos iluminación y debajo del piso del baúl no cuenta con llante de repuesto sino con un kit para reparar pinchazos ahí hay un espacio donde podemos llevar el kit de carretera o los cables de carga y para que se hagan una idea del tamaño de este automóvil 100 por ciento eléctrico es igual al de su hermano a combustión el serie 4 gran cupé de cuatro puertas el cual mide 4783 milímetros de longitud 1852 milímetros de ancho 1448 milímetros de alto mientras que su distancia entre ejes se sitúa en los 2,85 metros al ser un automóvil hay que tener cuidado al conducirlo pues la distancia con respecto al piso es de sólo 12,5 centímetros al interior el nuevo y 4 presenta un juego de formas y texturas muy futuristas y deportivas a la vez miren este acabado en aluminio una textura especial diferente tanto en la consola como en esta parte que combina con diferentes plásticos blandos que la verdad se nota pues el acabado premium en este modelo además que combinan muy bien con algunas texturas metalizadas piano black por supuesto costuras en azul realmente no sabremos que estamos al interior de un auto eléctrico si no es por el emblema en azul el borde la palanca y el encendido start stop como pueden ver la marca alemana ha creado una cabina que se siente muy espaciosa y confortable es similar o prácticamente el mismo confort que encontramos al interior del serie 3 o el serie 4 recuerden que comparten plataforma y en el nuevo y 4 también podemos apreciar la nueva propuesta de pantallas enfocadas al conductor la cual la marca denomina bm low light cockpit pero y su elemento más destacado es este enorme panel horizontal llamado curved display nótese que todos los mandos están enfocados y orientados principalmente al conductor otro elemento que tiene un estilo muy típico de la marca es el volante de tres radios recuerden que cuenta con el paquete m por eso tiene el emblema en este lugar lo podemos ajustar en diferentes posiciones es grueso forrado en cuero y la verdad ofrece muy buen tacto de este lado pues cuenta con botones para gestionar el control de crucero con limitador de velocidad y del lado derecho algunas funciones para gestionar la multimedia detrás está ubicado el gran panel que es curvo el cual les hable ahora y en donde se funcionan las dos pantallas una de 12.3 pulgadas que proyecta toda la información relacionada con el manejo la autonomía las alertas en fin la cual ofrece muy buenos gráficos y contrastes y se complementa con un head up display donde podemos ver reflejados algunos datos en el panorámico la otra pantalla es para la central multimedia de 14.9 pulgadas la cual incluye el sistema operativo 8.0 en donde también se pueden gestionar múltiples funciones del auto por supuesto cuenta con conectividad con apple carplay y android auto es de forma inalámbrica es muy rápida funciona muy fácilmente con solo tocarla o también podemos activar algunas funciones con gestos con las manos cuenta además con sistema de sonido hi-fi de 10 parlantes que la verdad suena súper bien el asistente de voz gbmw que resulta vital para ajustar por ejemplo el climatizador de tres zonas entre otros elementos de confort pues la idea es tener la mínima cantidad de botones físicos aquí hay que destacar que este modelo cuenta con el sistema asistente de parqueo plus con el cual podemos ver el auto desde diferentes ángulos además cuenta con sensores de parqueo adelante atrás asistente automático para parquear en horizontal y perpendicular más abajo están las rejillas del aire acondicionado lo mismo que en los laterales y en este lugar se encuentran algunos botones de acceso rápido para subir y bajar el volumen encender o apagar el radio adelantar una emisora o una canción poner las estacionarias o activar el desempañador de los panorámicos y más abajo se encuentra esta tapa si la hundimos miren ahí se encuentra el cargador inalámbrico para celulares un puerto usb tipo a dos portabotellas una toma de 12 voltios me gusta que podemos cerrar y esconder lo que queramos llevar en ese lugar la palanca pues que es muy similar a algunos modelos de bmw de este lado está el comando i drive para gestionar la central multimedia eso lo vamos a ver desde este lugar aquí está el botón de encendido start stop los botones para gestionar los modos de manejo sport confort y eco pro el botón del auto hold y el freno de parqueo electrónico con respecto a las sillas la verdad es que son muy deportivas hacen parte del paquete m vienen forradas en cuero sensatec con gamusa y costuras azules con los pequeños detalles de la serie m ambas sillas delanteras tienen ajuste eléctrico la del conductor tiene dos memorias además tiene ajuste lumbar y este ajuste para descansar las piernas en este lugar se encuentra el apoyo a brazos que sirve de guantera central ahí tenemos muy buen espacio de llevar la billetera algunas cosas cuenta con un puerto usb tipo c entonces tiene tipo adelante y tipo c en este lugar además viene iluminado y se lo complementa con la guantera del frente vale la pena notar que el equipamiento de este i4 también incluye acceso confort retrovisor electrocrómico sensores de luz y lluvia iluminación ambiental que recorre el tablero y las puertas el paquete parking assist plus con sensores de parqueo cámara de 360 grados asistencia de parqueo activa que asume el control del auto y la función que memoriza los últimos 50 metros de recorrido para poder salir fácilmente nuevamente donde hayamos parqueado el auto y para completar el ambiente de lujo del i4 cuenta con techo panorámico y el resto del techo está cubierto en un material suave de color antracita pasando la parte de atrás el espacio es el mismo que ofrece el serie 4 gran cupé de combustión miren mi posición de manejo la distancia en las rodillas en los pies y en la cabeza a pesar de ser un cupé para una persona de mi estatura que es un 76 pues voy a ir muy bien tal vez personas más altas van a ir un poco más estrechas y hay algo muy curioso es que a pesar de ser un auto 100% eléctrico cuenta con este túnel esto es para los autos a combustión recuerden que está montado sobre la misma plataforma en serie 3 y serie 4 entonces eso hace que la persona que va la mitad pues vaya a estar un poco incómodo además cuenta con rejillas de aire acondicionado aquí está el comando para gestionar el aire me hizo falta que tuviera un puerto usb al menos pero cuenta con apoyabrazos y dos portabotellas por su parte el paquete de seguridad de este modelo es muy completo cuenta con 6 airbags anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños frenos abs indicador de presión de neumáticos sensor de colisión control de crucero con función de frenado asistente de luz en carretera alerta de accidentes y el paquete de ayudas avanzadas de manejo driving assistant este paquete se trata un sistema de asistencias activas al conductor que funcionan mediante un radar se compone de varias ayudas como por ejemplo el aviso de cambio y salida de carril la alerta de tráfico cruzado posterior con intervención del frenado y prevención de colisión por acercamiento tal vez me hizo falta que tuviera control de crucero adaptativo pasando a hablar del motor el BMW i4 y drive 40 m sport que llegó a nuestro país equipa un motor eléctrico ubicado en el eje trasero eso quiere decir que aquí en la parte delantera no hay ningún motor esto es una tapa simplemente para ocultar algunos componentes del carro de hecho hay un espacio muy grande donde podría haber ido un fronk ese motor en la parte de trasera desarrolla 340 caballos de potencia y 430 newton metro de torque alimentado por una batería de 80.7 kilovatios hora de capacidad la cual ofrece una autonomía de hasta 585 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP la marca señala que esta arquitectura eléctrica permite tener una batería muy delgada de iones de litio de unos 11 centímetros instalada en el centro del auto de hecho su centro de gravedad 53 milímetros más bajo que el actual serie 3 con el cual comparte plataforma ofreciendo un manejo muy ágil a pesar de su peso de dos mil cincuenta kilos y para que tengan en cuenta el tipo de conector de carga es combo 1 o cc s 1 ahora les voy a mostrar la aceleración verificó que esté en modo sport pongo drive y vamos a fondo como pudieron ver la aceleración es impresionante en sólo 5.7 segundos llegamos a los 100 kilómetros por hora y si sigo acelerando puede llegar hasta los 190 kilómetros por hora de velocidad máxima que la velocidad limitada que tiene este modelo la verdad es que la aceleración es contundente mire con sólo tocar el acelerador la respuesta es inmediata y ahora vienen varios detalles interesantes que les voy a contar del i4 el primero son los iconic sounds miren no sé si ustedes alcanzan a escuchar cuando yo acelero se escucha un sonido ese sonido pues es muy característico del modo sport porque tiene tres modos de manejo diferentes por está el confort el modo intermedio ahí si yo acelero el sonido cambia y está el modo eco pro que el sonido pues ya es más suave casi no se siente y obviamente pues el modo eco pro está enfocado a mejorar la eficiencia de las baterías ese como primer detalle otro detalle es que tiene varios modos de regeneración de la batería para poder hacer eso pues yo tengo que ir a los aquí a la pantalla ajustes a la conducción miren aquí está el sistema de propulsión y ahí están los de iconic son si doy clic acá ahí está modo de regeneración de la batería alta moderada y baja y está baja baja quiere decir que el carro digamos que rueda libremente si yo lo pongo en alta el carro se frena usted no alcanza a sentir pero mire yo no estoy tocando el freno ni nada se va frenando lentamente y eso hace que regeneremos la batería con las desaceleraciones o las frenadas entonces hay tres modos de manejo ahí lo voy a dejar en este momento en modo digamos moderado vuelvo a la pantalla y hay una que me gusta mucho es así no tenemos que ir a la pantalla y es el modo one pedal o el modo b que es simplemente deslizando la palanca hacia la izquierda me aparece el modo b el carro se frena y lo podemos conducir con un solo pedal entonces miren si yo deshacer suelto el pedal él se desacelera y eso mejora también la regeneración de la batería entonces es simplemente acostumbrarnos a manejarlo hay que aprender a manejar los autos eléctricos y este pues también obviamente no es la excepción la verdad un auto impresionante un desempeño impresionante recuerden que la marca pues homologó el i4 en esta versión con autonomía de hasta 595 kilómetros pero eso va a depender mucho del manejo que cada uno de ustedes le dé si conducimos con los diferentes modos de manejo o la frenada regenerativa pues podemos hacer que prolonguemos incluso más la autonomía de las baterías y algo importante en este modelo es que por la ubicación de la batería la marca pues se esforzó por ajustar el chasis y la suspensión para soportar el mayor peso posible recuerden que pesa un poco más de dos toneladas sin comprometer el comportamiento dinámico que pueda tener en las curvas pues la carrocería pues realmente casi no se inclina realmente el manejo es muy deportivo y por eso pues ofrece ese manejo preciso también típico de la marca alemana y debido a ese enfoque deportivo y el paquete m sport en esta versión del i4 la suspensión se siente pues algo rígida pero a la vez también muy suave o sea es como muy firme realmente es un afecta en el confort general que puede ofrecer este modelo no sólo en ciudad sino también en viajes largos y todo eso pues hace que el i4 conserve esa experiencia de manejo que caracteriza a un bmw teniendo en cuenta que su tren motriz pues es 100% eléctrico la verdad es que podría decir que no es el típico auto eléctrico sino en realidad pues es un sedán muy deportivo cero emisiones pensado para quienes valoran la experiencia de manejo y ese típico feeling de la marca alemana como siempre pues ustedes me preguntan por la carga la batería al respecto pues este auto se carga por completo en 13 horas pero si usamos un cargador rápido de 50 kilovatios recupera el 80% de la energía en sólo una hora y 20 minutos de hecho con sólo enchufarlo 10 minutos en uno de estos cargadores ya podemos tener unos 164 kilómetros de autonomía aproximadamente recuerden que el i4 tiene una cantidad de dos años sin límite de kilometraje y cuenta con mantenimiento básico incluido por 5 años o 60 mil kilómetros como pudieron ver el nuevo bmw i4 sobresale por su diseño realmente no parece un auto eléctrico además por su tecnología el nivel de acabados los materiales y por supuesto por su autonomía además del comportamiento dinámico que es muy similar al de cualquier otro bmw un modelo que a la hora de hacer este vídeo tiene un precio de 359 millones 900 mil pesos incluido el wallbox de 7.5 kilovatios un auto que no tiene muchos competidores en su segmento tal vez lo podríamos comparar con el tesla model 3 o el vivo y decir como por dar dos ejemplos que les parece les gustó el nuevo bmw i4 o prefieren otro auto eléctrico por su precio como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.